para saber la edad lo siento Ada, van a buscar tu RPC y ahí de inmediato se va a saber la edad no se vale pero bueno, te vas a llevar una sorpresa, Miguel es demasiado jovencita Ada, vas a ver, se le ve y es más joven todavía de lo de lo que se le ve, pero bueno caray tengo 18 años y medio decíamos que la parte de la procrastinación como decía Ada es que dejamos para después lo que podemos hacer hoy y dejamos para después dicen los expertos en cuestiones que a lo mejor sentimos que son demasiado pesadas que son demasiado grandes para nosotros o no grandes para nosotros, que si las podemos hacer pero que al final del día pues sentimos que es algo más complicado y preferimos por ir sacando aquellas cuestiones que van saliendo más rápido y aquí bueno, quienes de ustedes no han empezado a procrastinar ya la declaración anual de personas morales quienes bueno, aquí Liz y yo procrastinamos hace rato porque nos atoramos en un punto y decidimos que mejor mañana la terminábamos, ¿no? mañana con más calma mañana con más calma y entonces aquí, bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa con la parte de la procrastinación? que empezamos a sacar las cosas más sencillas y vamos dejando aquello que se nos hace más complejo para después el problema no es tanto dicen los expertos que lo dejemos para después el problema es que lo dejamos para última hora y si nos vamos a la universidad y voy a darle la palabra a Liz y le voy a dar la palabra a Ada en este caso porque están más cerca de la universidad que yo ¿sí? están más cerca de esos cumplimientos de obligaciones de tareas ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? si no es por ventanearlas ¿cuántas veces dejaron la entrega de la actividad para cinco minutos antes de que se cerrara la plataforma? por ejemplo nunca 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 bien puntual muy puntual dice Liz muy puntual Ala este también déjeme que le recuerda que yo estuve como profesor de las dos entonces este digo nada más como un recordatorio vamos a creerles así es no si dejamos solemos dejar las cosas a lo último porque podemos darle importancia a otras cosas de momento yo creo que es una parte de no saber distinguir entre lo urgente y lo importante pienso que por ahí viene un poquito esta parte en donde vamos dejando a un lado las cosas y pues bien lo menciona el contador mientras somos estudiantes pues nos enfocamos a las tareas y decimos ay bueno primero la materia del maestro que mejor me cae o la tarea que se me hace más fácil y a lo último el maestro que peor me cae y la tarea que se me hace más complicada y más difícil y la vamos dejando y la vamos dejando esperamos que bajen seres celestiales y nos hagan las tareas o que algún compañero se apiade de nosotros y nos saque del apuro pero todo fuera como quedarse procrastinando con las tareas el problema es cuando ya entramos a otro tipo de cuestiones más serias más importantes en este caso ya son como dicen ahí algunos memes cosas de la gente grande como lo son el pago de las contribuciones y así como se dejan las declaraciones de personas morales se pueden dejar los pagos provisionales y hay algo para el otro mes se me olvidó pues que tanto me van a poner de recargo y así nos vamos y así nos vamos y primero ponemos un pretexto y luego ponemos otro y ya cuando nos damos cuenta pues ya nos metimos en un problema por ir postergando las cosas y no programarnos pero a ver ¿qué hace que procrastinemos? porque por ejemplo tenemos que hacer una actividad una tarea de la universidad tenemos que a lo mejor como bien lo decías ahorita presentar alguna declaración capturar en COVID las operaciones sacar las pólizas en las operaciones y de momento híjole ¿qué nos hace que lo dejemos para después? ¿qué nos hace pues lo primero que se te venga en la mente redes sociales yo creo que las redes sociales es un gran motivo por el cual dejamos las cosas para después y para después y así nos vamos ¿no? a veces es más fácil navegar en Facebook Twitter Instagram y pues dejamos las cosas ahí a lo último a último minuto como decíamos al inicio así es ¿no? de momento bueno vamos a ver si ya Ada le dio me gusta al meme que acabo de publicar y digo cinco minutos después checo a ver si ya le dio y veo que no me ha hecho caso y entonces me la paso buscando y buscando y buscando a ver si ya le dieron me gusta a mi publicación y como no le han dado pues no me salgo hasta que no le den me gusta híjole y eso hace Ada como que nos vayamos retrasando en las actividades digo es una de las muchas y la que cita la contadora Liz creo que es una de las más comunes hoy en día la gente que nos está escuchando y viendo no sé qué opinen si las redes sociales es una causa fuerte de procrastinación compartan con nosotros que dicen han procrastinado por las redes sociales ustedes Ada lo has hecho sí estoy de que voy a contestar me llega un mensaje lo voy a contestar ahorita termino y me centro acá y me salgo y ya veo otro mensaje de otra persona y ya veo otro mensaje de otra persona y ya después se me olvidó esto o a veces voy a hacer algo aquí en casa y al rato al rato presento mi declaración de hecho es historia real al rato presento mi declaración y se me olvidó y tengo que preparar este material para las clases del día siguiente y tengo que hacer tareas de la escuela y ya cuando me acuerdo ya es 18 de marzo no he presentado mi declaración del mes anterior ya ni modo pues ya que hago pues me va a tocar con recargo pero si ya me va a tocar con recargo pues que más me da que la presente hoy o la presento mañana o la presento pasado mañana o sea realmente es historia real y creo que a todos nos ha pasado más de una vez Así es dice Miguel que él se pierde estudiando temas fiscales sí también esa es otra realidad porque muchas veces entras ves algún tema de interés fiscal algún tema de interés contable es cierto no todo tiene que ver con entrar a ver historias o cuestiones de a veces con poca importancia también entramos a ver temas realmente de actualidad nos perdemos en Twitter por ejemplo siguiendo a lo mejor algún cronista algún fiscalista alguien que publica cosas de interés y también también ahí nos perdemos tampoco no siempre las redes sociales es perder perder el tiempo dice Miguel sigue calidad como fiscal leando definitivamente Miguel es un conocedor de las redes sociales sigue fiscal leando ando pues definitivamente no nos podemos dudar en eso Liz no nada que dudar de Miguel sabemos que ahí andan fiscal leando ando viendo los temas de gran interés que publicamos porque todo es de gran interés así es así es todo tiene que ver con la materia fiscal o no Ada efectivamente y no solamente hablemos queridos contadores o estudiantes de contaduría de un tema de una publicación de interés ya muchos cachamos los memes es como son como chistes locales chistes de contadores y ves una publicación y te da mucha risa y la empiezas a compartir la mandas a tu grupo de la oficina la mandas a tu grupo de la escuela la mandas a tus conocidos que son contadores y ahí se te va el tiempo pero compartiste algo referente a la materia pero ya te distrajiste ya no hiciste lo que tenías que hacer así es y aquí me pasa mucho que luego Liz se pone a hacer memes de lo que le comento durante las jornadas de trabajo y pues cuando me doy cuenta ya me estaba entaneando como cuando te preguntaste me dio impuesto a pagar pero ese meme no lo hice yo bueno ahora resulta que no pero bueno en realidad es esto o sea nos vamos procrastinando vamos dejando para atrás las redes sociales dice Liz es una de las cuestiones que nos distraen es cierto nos distraen y nos distraen mucho si este dice Miguel perdón a las 7 tenemos actualizándome para relajarnos y conocer actualizándome meme perdón si es cierto fíjense este es un tema interesante también porque es cierto lo que digo no 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 es mitad broma mitad cierto pero aquí acostumbramos a ser memes de lo que nos pasa no muchos de los que van a ver ahí en fiscal caleando ando ando anécdotas de aquí del despacho pero es anécdota entonces lo hacemos porque pues en realidad es una forma de divertirnos pero nos distrae del objetivo principal muchas veces que es cuando tienes algo que cumplir y eso nos llega a pasar a todos a lo mejor si distraigo alguna cuestión no tan importante pues igual y no pasa nada dicen los expertos el problema de procrastinar es que no sabemos dividir las actividades en en fracciones vamos un problema grande una cuestión una situación que tenemos que que resolver como por ejemplo la declaración anual de personas morales pues a lo mejor no sabemos dividirla no sabemos separar por conceptos vamos a determinar a lo mejor primero los ingresos vamos a ver cómo está distribuido nuestros gastos y ya de ahí vamos a empezar armar a lo mejor el estado de resultados lo concluimos hoy lo revisamos mañana nos vamos con el balance general en fin ir separando ir seccionando cómo vamos a ir presentando nuestra declaración porque de momento escuchábamos en algún programa de psicología precisamente que hablaba de la inmediatez que uno de los problemas fuertes que tenemos y por lo cual procrastinamos es la inmediatez y acá digo al momento en que se escuchó el problema de la inmediatez hoy vengo dispuesto a ventanear mucho a Liz perdóname Liz pero cuando cuando dijeron inmediatez si hubieran visto cómo me vio y cómo me está viendo ahorita fue por algo ¿por qué Liz? platicamos si no me recuerdo es porque decía que querías las cosas rápido entonces en eso de querer las cosas rápido procrastinas el descanso entonces no descansas hasta que no quieres y ves las cosas terminadas y eso es algo que perdóname pero pasa muy seguido aquí luego dejamos exactamente el descanso para después digo y esto es algo también que tiene mucho que ver con la cuestión del trabajo platicábamos tocando este tema precisamente le decía a Liz bueno acuérdate que apenas antier estuvimos hasta la una y media de la mañana y a través de mensaje viendo lo de unas pólizas que no nos quedaban y es cierto dice ella procrastinamos porque queremos todo de inmediato lo queremos todo ya y esto de quererlo todo ya pues nos hace ir postergando muchas cosas incluso muchas veces lo mismo que queremos ya que suena tan descabellado tan contrario así es y muchas veces queremos las cosas demasiado rápido y nos olvidamos de otras entonces pues en este en este ejemplo también estamos posponiendo las actividades que tenemos y que no debemos de perder de vista que también son importantes así es y nos dice miguel dice yo progresino enviar mi norma de educación es que no alcanzo a leer ante el portal del INSS ya que es una pesadilla ese portal bueno y precisamente de eso tenemos un meme en Fiscaleando ¿verdad? dice mi cara cuando veo que a mi compañera la aprueban el trámite del INSS a la primera no quiero decir de quién era la cara ¿verdad? pero este se daba se dio y nos surgió para un pequeño meme local pero Ada ¿qué queremos hacer hoy en día? si de momento quiero saber algo ¿qué hago? ¿qué es a lo primero que corro? el internet el internet ¿verdad? a San Gogol ¿qué hacemos? todos hemos hecho en los últimos años desde que existe el internet ha sido el salvador de muchos a la biblioteca de salvador y yo digo que el salvador es el internet a la biblioteca era en mis tiempos en tus tiempos en los tiempos de hoy me quedo con lo que dice Ada y no porque hayamos sido mejores es porque no teníamos el internet que hoy existe ¿verdad? Ada perdón te interrumpí no, no para nada acudimos al internet ahí encontramos consultamos nuestras dudas cuando no sabemos algo y queremos ver pero en efecto como nos dice Miguel hay que cuidar las fuentes porque hasta para eso somos descuidados buscamos nuestra duda en internet y nos quedamos con lo primero por ejemplo a todos los que alguna vez fuimos estudiantes ya con el internet en algún momento nos tocó buscar un tema que lo copiamos y lo pegamos y nos encontramos con que el maestro nos dice esta tarea que me estás diciendo ni siquiera es de este país lo que estás diciendo acá las leyes fiscales que estás citando aquí ni siquiera son de aquí son de Argentina son de Chile y ya este estás queriendo cumplir o haciendo de cuenta que estás cumpliendo por sacar rápido las cosas pero no las estás haciendo bien así es lo que dices es muy cierto y lo comenta aquí Miguel que alumnos de maestría le presentaron leyes viejas abogados todavía ¿verdad? digo si suena muy fuerte dice si los repuedo no claro yo también vamos se van derechito extraordinario porque al final del día vamos hay que cuidar mucho esto pero el comentario más que nada va en el sentido del problema de la inmediatez que tocábamos hace un momento y es que nos dicen los expertos nos bombardean con tanta información hoy en día hoy en día solamente tenemos que ir a Google para encontrar lo que queremos y nos van a desplegar una lista increíble donde viene información sobre incluso sobre la misma procrastinación y y